Estamos prestando el servicio para tamizaje de cáncer del cuello uterino. Ofrecemos el servicio de citología y además el servicio de toma de ADN para VPH. Normalmente, pues aquí en la zona veredal hemos encontrado mujeres que tienen más de 5 años sin realizarse citología, nunca han sido tamizadas con ADN para VPH a pesar de que pasan los 30 años. Pacientes ya de 40 años sin ninguna citología, pacientes multíparas de 7, 8 hijos con ningún tamizaje para cáncer del cuello uterino y pues gracias a que estamos acá, que podemos llegar hasta su zona, hasta su vereda, pues se han podido tamizar y han podido tener los resultados. Asimismo podemos hacer la articulación con sus GPS y las GPS han tenido el alcance de tener todas esas citologías o todos esos ADN para VPH que han salido alterados y darle continuidad al manejo de la paciente. La paciente visita la unidad móvil, nosotros más o menos dentro de 10 a 15 días le estamos entregando sus resultados, si es mayor de 30 años de ADN para VPH y citología vaginal, si es menor solamente citología vaginal. Si la citología está alterada o el ADN para VPH está alterado, nosotros hacemos el reporte con la Secretaría de Salud del municipio en el que nos encontramos y además hacemos el reporte con la EPS a la cual se encuentra vinculada la paciente, con la intención de que la EPS garantice la continuidad del tratamiento de la misma. También nuestra unidad está prestando el servicio de citología para mujeres menores de 25 años que hayan iniciado vida sexual activa, puesto que por reglamento o por ley pues normalmente se les está tomando solo a mujeres mayores de 25 años, que es lo que dice la 3280, pero desde la unidad móvil nosotros prestamos los servicios de citología a mujeres que hayan empezado su vida sexual, ya que desde que empieza la vida sexual están expuestas a pacientes menores de 25 años. Hay que tener en cuenta que la citología vaginal es muy importante o es cualquier tamizaje que se haga para cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es el cáncer que mayor mortalidad causa en nuestro país. Este cáncer es prevenible incluso desde las etapas de la adolescencia o preadolescencia porque nosotros contamos con la vacuna de ADN para BPH, que es un servicio que también presta la unidad móvil y es la vacunación para niñas entre los 9 y los 17 años, primera y segunda dosis. Mujer, regálate tiempo, regálate vida. Ponte al día con la citología. Mujer, regálate vida.